Sin el héroe del que hablaremos hoy, probablemente mi amor por las historietas y por ende la existencia de este canal nunca habrían ocurrido. Sus fotonovelas fueron el primer cómic en mis manos y era, por supuesto, el ídolo de mi papá, que en paz descanse. Hablamos de un héroe enmascarado que saltó del mundo real a las historietas. Un caballero en su comportamiento, en su vida real. Un deportista sin igual, con 50 años de carrera deportiva. Eso hoy en día es imposible de encontrar. Hoy en día un futbolista con 20 o 25 años de carrera ya está acabado, que se retire, ya perdió fondo, ya no es el de antes. Pues Santo tuvo 50 años de carrera profesional. Un personaje emblemático que participó en nada más y nada menos que más de 50 películas. Para que se hagan una idea, al día de hoy, que es 1 de agosto de 2024, el número de películas dedicadas a Batman es de 31, incluyendo todas las películas animadas que se han hecho sobre él. Pues bien, Santo te gana Batman. Santo fue, y sigue siéndolo, el gran ídolo de la lucha libre mexicana. Con su inconfundible máscara plateada, él no solo dominaba los cuadriláteros, también las pantallas de cine y las historietas. Hablamos de un héroe enmascarado que saltó... No, pero cuenta que tú te subías sobre el hombro de él para leer. Bueno, mi papá era así como un gorila, o sea, era un tipo no grande porque no era alto en estatura, pero era oblongo. En lenguaje swahili quiere decir más ancho que alto. Era de espaldas muy grandes, de brazos muy fuertes y como todo hombre mayor de 40 años, con una buena barriga. Además de eso, tenía pelo por todas partes, excepto en la cabeza. Entonces yo siendo un niño de unos dos o tres añitos, trepaba por encima de la espalda de mi papá, mientras él leía las fotonovelas de Santo. Y le preguntaba, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo conocí el Sanjet mucho antes que el Batarán. ¿Qué es el Sanjet? ¡Explica! ¿Dónde qué es eso? El Sanjet es un artilugio de Santo, que es como un cohete que se pone en la espalda para volar. Por supuesto el Batarán, que es el boomerang de patas. Santo ha logrado lo que muy pocos héroes, sabemos que lo ha logrado Superman. Su legado no solo va a sus habilidades físicas, ha logrado inspirar esa sensación de justicia y de esperanza. Aventurero incansable, Santo enfrentaba a la mafia, criminales vulgares y comunes, pero también a científicos locos, a criaturas sobrenaturales, a vampiros, a hombres lobos, a momias. Y lo más impresionante es que los vencía a puño limpio. Siempre con la determinación de proteger a los inocentes y mantener el orden y la justicia. Incluso a veces, justicia divina. Hay que aclarar que Santo, el enmascarado de plata, fue un luchador profesional mexicano y a la vez un personaje de historieta. Por ende, tenemos que reconocer a varios creadores en diferentes etapas de su historia. El primero de ellos, a mi parecer y en mi corazón, el más importante de todos, es por supuesto el hombre debajo de la máscara, Rodolfo Guzmán Huerta, que nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, México. Todo el honor y toda la gloria para don Rodolfo Guzmán, que en paz descanse. Oye, pero ¿en serio que andabas con la máscara para todas partes? Es una excelente pregunta. Esto es maravilloso. Yo creo que si un niño va por la calle y se encuentra a Superman, se emociona. Pero después de cierta edad, uno ya entiende que ese no es Superman, que Superman no existe y que ese es un actor disfrazado. Pero en México, tú podías ir por la calle y encontrarte a Santo. Y saber que ese era Santo, el verdadero Santo, tenía permitido portar su máscara en el mundo real. Es decir, que podías ir por la calle y ver al enmascarado de plata en uno de sus convertibles, porque tenía una colección de carros maravillosa. Y sí, ese es Santo y la gente lo saludaba con efusividad y con alegría y con mucho amor. Desde muy joven, Santo mostró interés en los deportes. Destacaba en béisbol y en fútbol americano, mucho antes de incursionar en la lucha libre. Su carrera dentro de la lucha libre empezó en 1930. Y después de varios intentos bajo diferentes nombres y distintas máscaras, adoptó finalmente el personaje que lo haría mundialmente reconocido y que lo llevaría a la fama en 1942. Bajo la guía de su entrenador, Jesús Lomelí, y con la elección de un nombre entre el ángel, el diablo o Santo, decidió el nombre que marcaría su legado. Su debut oficial como Santo ocurrió el 26 de julio de 1942 en la Arena México. Con el tiempo, Santo se convirtió en la figura central de la lucha libre mexicana, ganando no solo numerosos campeonatos, sino el corazón del público. Además del éxito en los cuadriláteros, Santo incursionó en el cine y en las historietas. En 1952 se conoce con el dibujante, editor y escritor José Guadalupe Cruz. Y José G. Cruz creó una serie de fotonovelas protagonizadas por Santo. Él fusionaba elementos de la faceta de Santo como luchador profesional con unos elementos de superhéroe. Eso hizo que la popularidad de Santo se disparara todavía mucho más. Eso fue lo que lo llevó a la producción de las 50 películas, donde combatía todo tipo de villanos y donde llegó a convertirse en el ícono cultural que es hoy en día. Tristemente, porque hay gente que debería vivir eternamente, imagínense poder escuchar nuevas composiciones de Mozart o poder descubrir nuevos movimientos de combate de Bruce Lee o nuevas parábolas de Jesucristo. Hay sujetos que no deberían morir. Pero tristemente, don Rodolfo Guzmán Huerta falleció el 5 de febrero de 1984. Sin embargo, Santo vivirá por siempre. Yo debo reconocer que por mucho que admire a Santo, mi luchador favorito es Blue Demon. Y que Santo perdió ante Blue Demon. Y que cuando Demon le dijo, ok, vamos máscara contra máscara, Santo no aceptó. O sea, ¿logró mantener su anonimato? En el cuadrilátero, sí. En la vida real, ¿no? En la vida real, no. Por una traición, lo llamo así, es una palabra fuerte. Por una traición, por una canallada de José G. Cruz. El legado de Santo perdura a través de sus películas, de sus historietas, de la influencia en la cultura popular y del anhelo de justicia. De todos los que seguimos creyendo en él como símbolo. Santo, y debo decirlo, o sea, meto la cuña también, y Blue Demon, eran unos verdaderos caballeros. Además, eran unos sujetos increíblemente bien vestidos en su vida civil. Así llevaran la máscara puesta. Eran unos caballeros, eran unos señores. El trato era correcto, era elegante, era decente. Para nacer en las historietas, Santo necesitaba otro padre. Y ahí es donde entra José Guadalupe Cruz Díaz, conocido como José G. Cruz. Un prolífico autor y dibujante mexicano. Nacido el 31 de enero de 1917 en Teocaltiche, Jalisco. Su familia emigró a Estados Unidos durante la Guerra Cristera. Es muy interesante los eventos de la Guerra Cristera. Péguenle una buscada en Google, los que no sean de México o no conozcan sobre esto. Fue durante ese tiempo que José G. Cruz descubrió su pasión por el dibujo. Tras regresar a México, se estableció en Aguascalientes y comenzó a trabajar en historietas. Cruz innovó en la técnica del fotomontaje combinando fotografías y dibujos para crear melodramas populares que resonaron ampliamente en México, Suramérica y el Caribe. La primera fotonovela creada por José G. Cruz fue Carta Brava en 1943. Históricamente, si investigan a través de Google, a través de ChatGPT y a través de Wikipedia, se considera que la fotonovela nace en Italia después de 1945. Eso significa que Carta Brava de 1943 de México es la primera fotonovela del mundo inventada por José G. Cruz. ¡Guau! O sea, él lo inventó y siguió y la desarrolló y todo el mundo la copió. ¡Sí! ¡Guau! Ese trabajo marcó el inicio de su uso innovador del fotomontaje para narrar historias populares. El formato se convirtió en una característica definitiva de su obra y tuvo un gran impacto en la industria editorial mexicana porque era fácil de hacer rápido y él llegó a construir una gran bodega, un gran stock de fotografías. Entonces, entre más fotos sacaba, menos necesitaba reproducir en el futuro. Eso lo consolidó como pionero en un campo que debería considerarlo inventor. O sea, que pese a que en el mundo solo reconozcan los países desarrollados y este tipo de cosas y secretos en Latinoamérica queden perdidos. Sí, normalmente nos roban ese mérito. Cruz es especialmente reconocido por sus series de historietas Adelita y las guerrillas y por supuesto por Santo el enmascarado de plata. Esa historieta de Santo debutó en 1952 cuando Santo ya llevaba 10 años como deportista enmascarado con la máscara plateada. Esto hace que Santo se convierta en el ídolo popular mexicano ya reconocido en muchas más partes porque la historieta llega a muchas más partes que a las que podía llegar la lucha libre. Además de su trabajo en las historietas, Cruz contribuyó al cine de luchadores consolidando la reputación de grandes creadores de la historieta mexicana. Falleció el 22 de noviembre de 1989 en Los Ángeles, California, dejando para siempre un legado importante en la industria del entretenimiento. ¿De dónde sale la historia de Santo con la S en la máscara? En algún momento en su etapa como héroe de las fotonovelas, Santo debió fallar una sesión de fotos para José G. Cruz porque se cruzaba con uno de sus compromisos como luchador y simplemente pues no fue. Eso llevó, ocasionó una discusión entre el editor de las fotonovelas y el luchador, pero necesitando sacar su producto, que ya era un éxito. José G. Cruz contrató a diversas personas para que se pusieran la máscara, una máscara similar a la de Santo y para seguir produciendo fotonovelas. Tras la máscara plateada estuvieron Héctor Pliego, Jesús Gómez, Alfonso Madrigal y a veces el mismo José G. Cruz. Allí por supuesto hubo una demanda de Santo a José G. Cruz por apropiación de la marca Santo y de los elementos de marketing que lo reconocían, entre ellos la máscara plateada. Pero entre las canalladas de José G. Cruz estaba que él ya había registrado en la rama de las fotonovelas el título Santo el enmascarado de plata. Por supuesto, Santo dijo que él era mucho más que un nombre y un eslogan, así que José G. Cruz se vio obligado a poner la S en la máscara para diferenciarla de la máscara del Santo. Y además de eso, cambiar el atuendo. Si ustedes ven las primeras fotonovelas, Santo sale con su malla característica, esos pantalones de lucha plateados con rodilleras reforzadas. Mientras que cuando ya no es Santo, el actor que lo interpreta sale con unos calzoncillos plateados y un cinturón donde lleva un cuchillo y un radio, creo que es lo otro que lleva del otro lado. Y la máscara con la S. El argumento de la historieta gira en torno a las aventuras del luchador santo, quien no solo combate en el ring, sino que también enfrenta a una gran variedad de enemigos fuera de él. Entre esos enemigos están gángsteres, científicos locos, vampiros, hombres lobos, seres sobrenaturales, seres del espacio exterior. Las historias entremezclan elementos de acción, aventura, terror, ciencia ficción, thriller, detectivesco y reflejan sobre todo la industria y la influencia de las novelas y del cine pulp y del cine de la serie B norteamericana. En la trama, Santo se presenta como un defensor de los desamparados, un caballero andante en la época moderna que lucha contra el mal en todas sus formas. La lucha libre no era el tema central de las historietas, pero sí era un trasfondo para sus hazañas heroicas. Y la narrativa frecuente incluía toques de melodrama y de moralidad, con santo representando la justicia y la integridad. Esta serie alcanzó su apogeo entre las décadas de 1950 y 1960, publicándose, y esto es importante, hasta tres números cada semana. Con un tiraje de 500.000 ediciones cada número y expandiéndose a otros países como Colombia y Venezuela. Para que se hagan una idea de lo que estoy hablando, el cómic más vendido en los Estados Unidos en el mes de junio de 2024, es decir, el mes pasado a la grabación de este video, fue el X-Men número 35, que también marcó el septingentésimo para los del Conalet y del Sena, el número 700, de la serie Yunkani X-Men. Ese número especial de X-Men conmemoró el final de la era de Krakow y el inicio de una nueva etapa para los X-Men. Así era de importante este número. Fue un número extra grande que incluyó la participación de escritores y artistas destacados como Jerry Dugan, Geron Ginley, Al Ewing, Chris Claremont y Gail Simone, entre otros. De este cómic se vendieron aproximadamente 600.000 copias. Santo duplicaba esa cifra cada semana y lo multiplicaba por 10 cada mes. Yo no me acuerdo cuáles son los números de Calimán, pero ¿era más? Sí, claro. Calimán en su momento cumbre alcanzó a ser un tiraje semanal de 8 millones, 8 millones de historietas. Santo en su momento cumbre alcanzó a ser un tiraje semanal de un millón y medio de historietas. Miren, la primera aventura de Santo, publicada el 3 de septiembre de 1953, nos presenta al héroe y nos aclara que se trata de una dinastía familiar y que el rol de santo pasa de padre a hijo, a la muerte del papá o a la incapacidad del progenitor, al mejor estilo del fantasma. Y también nos cuenta que el nombre de santo no lo eligió él, sino que se lo dio la gente al notar su disposición a exponer su vida para salvar a los semejantes, como muchos santos de la religión católica. Esa idea de la máscara pasando de padre a hijo y de que la gente cree que es el mismo personaje, nos habla de que la edad es irreconocible en santo. La primera aventura de santo lo enfrenta a criminales comunes y lo hiere de muerte. Santo alcanza a llegar a su casa y pasar el manto a su hijo, que termina convirtiéndose en el héroe de la saga de historietas. Ese joven vuelve a aparecer ya con la máscara 15 años después y es reconocido como el enmascarado de plata. Miren, en el número 5 de la historieta encontramos a un villano vencido por santo con una letra S marcada en la frente. El mejor estilo de la marca del fantasma. Uy, déjà vu. O sea que lo pudo haber copiado. Yo no dije eso. Las aventuras del enmascarado de plata continuaban durante varios tomos y casi siempre finalizaban con un cliffhanger como los cortos cinematográficos o los seriales pod. La segunda aventura del santo ya nos presenta al primer enemigo sobrenatural, un vampiro. Pero este vampiro no era como los vampiros de crepúsculo. Este sí da miedo porque anda sin camisa, de pelo en pecho y con mallas de lucha libre. Voy a tener pesadilla. Informado por la amiga Kira, una bruja buena amiga de santo, santo se entera de la existencia del vampiro y por supuesto decide enfrentarlo. Para lo cual se va con Pekas, un niño conocido en la primera aventura. Al contrario de Robin, Solín, Bucky Burns y todos esos jovencitos ayudantes de héroes, a Pekas el vampiro le hace la morición. Lo cual le enseña una valiosa lección a santo y a otros héroes. No lleves niños al peligro. Al final de esta aventura, Kira le da a santo un anillo mágico que multiplica su fuerza muchas veces. Lo cual ya lo lleva de la categoría de héroe a la de superhéroe. Es decir, ese es el primer superpoder de santo. Y tiene mucho sentido porque si vemos, santo es capaz, a punta de golpes, de vencer a vampiros, hombres lobos, momias y otros seres sobrenaturales. Lo cual ningún humano normal puede alcanzar. Y también vemos que es algo muy común que santo se encomiende a la Virgen de Guadalupe. Y es frecuente verlo a él o algún otro personaje visitando su basílica. La tercera aventura de santo en las historietas lo lleva a proteger a una mujer que conoce el lugar de un yacimiento petrolero. Esta aventura nos presenta la primera vez que santo es desenmascarado por un enemigo. Pero no logra ver su rostro gracias a la magia de la bruja buena Kira. Y es el inicio de la leyenda de que quien le quita la máscara a santo contra su voluntad morirá pronto. Al mejor estilo del fantasma. Creo que hay una falla en la Matrix. En la cuarta aventura el enmascarado de plata enfrenta a un dragón, momias, el tiempo y a la misma muerte para ayudar a la bruja blanca Kira a recuperar su belleza perdida. Y cuando lo logra se da cuenta como ella está muy bonita y muy buena que la ama. Pero cuando era fea no lo había notado. Infortunadamente santo y Kira solo pueden reunirse un día cada año. Pero eso no impide que santo sea el novio de Kira y Kira la novia de santo y que ambos se sean fieles el uno al otro. Si bien en la quinta aventura santo trata de resolver el secuestro de una recién nacida. Y es la primera aventura en la que vemos compaginar al enmascarado de plata su rol como luchador profesional con el de justiciero enmascarado. La sexta aventura trae de regreso un personaje que se llama Bruno. Un amigo de santo que ya había salido en la tercera aventura y que es un marinero. Esto hace muy interesante las fotonovelas de santo porque traía personajes recurrentes. Esa aventura lleva a santo a investigar la desaparición de cadáveres y a enfrentar al verdugo. Un sujeto que tiene la capacidad de convertir muertos en zombies. Y cuyo objetivo como él tiene esa capacidad de jugar con la muerte es trasplantar su espíritu al cuerpo del enmascarado de plata. La séptima aventura inicia cuando el verdugo y sus cómplices vencidos por santo y moriciados llegan al infierno y el ñarrao peludo se enoja con los malos, con todos los malos, porque están siendo vencidos por santo. Así que ahora el Patas Negras, el CEO del infierno, intenta todo lo que puede para destruir al enmascarado de plata. Pero todo, o sea, va y le ofrece dinero, joyas, éxito, poder, mujeres, tentaciones, chito, chicle, maní, manimoto, chocolate, caramelo, el agua, el agua. De todas las formas y tamaños. Pero nada, santo es un santo. Santo podía vencer lo que quieran. Bueno, me explico. Superman suele caer o le cuesta trabajo vencer a Metalo por su corazón de kriptonita. Metalo no habría podido tener una sola oportunidad contra santo. Por muy robot que fuera, santo lo vencía. No sé, pongan el villano que quieran. Doomsday. Santo puede contra Doomsday. Creo que con el único que no puede santo es contra Popeye. En 1977, José G. Cruz volvió a publicar esa historieta de origen de santo, con el mismo argumento y fondos de la historieta original, pero reemplazando a Rodolfo Guzmán Huerta por Héctor Pliego y mejorando la calidad de impresión de las fotografías originales. Para el primer número impreso por editoriales ICAVI, santo ya usaba su popular Sun Jet, un cohete atado a su espalda que le permite volar. Una herramienta de uso frecuente en esa época de las historietas del enmascarado de plata. Además de eso, ya santo tenía una fortaleza secreta y un niño genio como ayudante, no de la parte de combate en las aventuras, sino que le proporcionaba información de inteligencia o artilugios. Este niño se llamaba Ick, se escribía con Ica. Hay que ver que algunos héroes nunca aprenden, que no hay que mezclar niños con la lucha contra el crimen. Aunque hay supuestos homenajes y muchas parodias de santo, el enmascarado de plata, como la novela satírica de 1994 titulada Santo, novelucha libre, pero este santo escrito con X, del escritor mexicano de origen poblano José Luis Zárate. También tenemos la tira cómica para adultos El Santos, creada por el dibujante José Ignacio Solórzano y José Trinidad Camacho Trino. También tenemos la película animada El Santos vs. la Tetona Mendoza de 2012. Nada se compara con las más de 50 películas que santo protagonizó, comenzando con Santo contra el cerebro del mal de 1958, santo contra las mujeres vampiro de 1962, santo en el museo de cera de 1963, santo y blue demon contra los monstruos de 1970 y muchas otras películas que consolidaron el estatus del enmascarado de plata como el gran héroe que es hoy en día. Entre todo ese grupo de creaciones que imitan a santo y que lo parodian, hay una que a mí me encanta y que creo que le rinde un verdadero homenaje. Es una historieta franco-belga que se llama El Spectro. Se empezó a publicar en el año 2013. Está inspirada en santo y fue creada por el artista Philippe Xavier y el guionista Jean-Marc L'Officier. Esta serie de cómics transporta al personaje de santo, que no puede ser usado, pero se le crea uno similar, a un contexto europeo, dándole una nueva vida bajo el nombre El Spectro. La historia se centra en las aventuras de este luchador enmascarado que combate el crimen y que se enfrenta a amenazas sobrenaturales. Esta temática es similar a las tramas clásicas de santo. El espectro mantiene el espíritu del héroe original y combina elementos de acción y misticismo en ese estilo gráfico europeo que resuena con los fans de los cómics de diferentes culturas. Esta es una historieta con una gráfica hermosa, lo cual es muy común en el cómic franco-belga, pero que tristemente aún no traducen al español. Como ya dijimos anteriormente, la famosa fotografía de santo con los Beatles es una imagen adulterada digitalmente y no una foto auténtica tomada en su momento. Entre 2005 y 2007 se publicó la historieta Santo, la leyenda de plata, la cual cuenta las aventuras del hijo de santo, heredero pues de su máscara y de su legado. Se llegaron a publicar unos 20 números. En 2004 se publicó la serie animada de Cartoon Network, Santo contra los clones, compuesta de 5 episodios cortos de aproximadamente 2 minutos cada uno, que mostraban a santo enfrentándose a clones malvados de diversas aventuras inspiradas en sus películas. Además de José G. Cruz en México, las historietas de santo y el enmascarado de plata fueron editadas por las editoriales ICAVI, Board y Editorial 5 en Colombia y por Continental en Venezuela. En 1953 Rodolfo Guzmán rompió relaciones con José G. Cruz, así que éste contrató a diversas personas para que se pusieran una máscara similar a la de santo para seguir produciendo las fotonovelas. En venganza por las represalias de santo a José G. Cruz, es decir, santo logró cerrar la editorial de José G. Cruz durante unos días y meterlo preso dos días. Cruz siguió filtrando la fotografía de santo sin máscara y dio a conocer su nombre real, Rodolfo Guzmán Huerta. Se lo pasó al popular periodista deportivo Antonio Ortiz Izquierdo de la revista Sensacionalista, pero de gran tiraje, vedettes y deportes. Muchos diarios de la época, como el Diario de México y el programa de televisión Operación Convivencia, utilizaron la imagen y lograron que la noticia corriera, acabando con el misterio del enmascarado de plata. Además de que le dieron seguimiento a la parte jurídica, al enfrentamiento jurídico que esto trajo. Santo, el enmascarado de plata, es más que un luchador. Lo hemos dicho varias veces en este video. Es un ícono cultural que ha dejado una huella indeleble en América Latina y mucho más allá. Desde sus hazañas en el ring hasta sus aventuras en el cine y en las historietas, santo ha capturado la imaginación de millones de personas. Sus combates no eran solamente físicos, también eran simbólicos. Se enfrentaba al mal terrenal y sobrenatural, convirtiéndose en un héroe para muchas generaciones, no solo por sus luchas, sino por aquella sensación de justicia y de tranquilidad y de esperanza que lograba transmitir. A través de esas luchas reales y ficticias, santo personifica el valor que el hombre puede llegar a tener. Su legado continúa inspirando a muchas generaciones. Es un símbolo inolvidable de la lucha libre mexicana y de la cultura popular. Sus contribuciones al cine y a la historieta han hecho que su imagen sea inmortal, asegurando que su espíritu de lucha y de coraje siga vivo en el corazón de sus fans. La figura de santo permanece como un héroe eterno y atemporal, representando la lucha por la justicia en todos los aspectos de la vida. Si estás listo para acompañar a santo en sus luchas dentro y fuera del ring, arriesgando tu máscara o tu cabellera, únete al enmascarado de plata en su incansable lucha contra el mal, siguiendo su legendaria e interminable batalla a través del enlace que dejamos en la descripción de este video. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Oye, detective, ¿ahora quién aguanta a Sherlock saltando por toda la casa? No, iba a pedir una máscara, porque acuérdate que cuando hicimos Calimán duró con turbante como dos meses. Yo creo que tú nunca te has enfrentado a un enmascarado y creo que nunca te han hecho la de a caballo, ninguna de estas llaves. Bueno, lo que pasa es que Sherlock lleva revólver. Peligroso, peligroso. 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 Gracias por ver el video